DJ no ponga la canción Que cada vez que suena se me rompe el corazón Que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer Porque no tengo a mi baby Y todavía lo quiero aquí Ese beso era para mí Pero ya no va a ser No te quiero perder Porque es tan fácil te va así Aquí pensando solamente Y no sé, lo he dicho a nadie Perdí la cabeza y estoy loco por ti Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche Na, 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 nada se va Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Otra noche vacía pensando por qué se fue Otra noche en la que no olvidé Oh, sí, yo soy así Bailar sin ti no sé bailar La música no suena igual Oh, sí, yo, yo, yo Volando farfalle sulle lampadine Atratti como si fuese la luce del sol Cómeme, quédate a mí Cómeme, quédate a millar De 10 personas Vengo a darse ahorita Hoy ya no vuelan mariposas Ya no quedan rosas De esas que en verano me regalabas tú Y esta noche La música no suena igual Oh, 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 oh No quiero amar y vosotros Oh, 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 oh